¿Quién se fijó primero en el otro o en la otra? ¿Quién dio el primer paso? ¿Soy más de perro o de gato? Pues, tú lo tienes muy fácil. ¿Qué soy yo más? ¿De perro? De gato, de gato. De gato. Y Chiqui era más de perros hasta que tuvimos a Figaro. Cualquier animal. Me encanta cualquier animal. Todos los animales. ¡Hay una cubaza! ¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vlog. Si eres nuevo por aquí y aún no estás suscrito, no olvides suscribirte para una doble diversión. El vlog de hoy es diferente y muy especial. ¿Por qué, Libby? No me has dicho nada en todo el día. Pues, Chiqui, ¿no te acuerdas el juego que te regalé? ¿Lo teníamos pendiente? Nuestros suscriptores nos están pidiendo que juguemos al juego. Cuadradito y pequeñito, una caja de bombones. Ábrelo, ábrelo. No, no, no es nada de chocolate. ¿Esto qué es lo que es? Mira. A ver. Todo lo que solo tú y yo sabemos. ¡Es! ¿Secretos? ¿Secretos? ¿Que solo tú y yo sabemos? A ver, a ver, voy a abrirlo. Parece. Es de Mr. Wonderful, ¿no? Sí, mira. Qué bonita. Son como tarjetitas. Mira. Si pudieras volver a vivir algún momento junto a mí, ¿cuál sería? ¡Ah! ¿Ves? Pues, para que nos hagamos preguntitas. Es un juego súper chulo. Bueno, pues, si yo pudiera vivir algún momento junto a ti, pues sería el día de la boda. ¡Oh! Porque es un momento mágico para mí. Y con este juego, Chiqui, el vlog que te propongo hoy es... ¡Contestando preguntas incómodas con mi novio! ¡No! Mirad, mirad. El juego es súper cookie. Mirad, las tarjetitas qué bonitas son. Qué bonitas, ¿eh? Son súper bonitas. Son tarjetitas para jugar en pareja. Y por el otro lado que tienen, pues, preguntas. Bueno, Chiqui, las voy a mezclar para que aquí no haya ni trampa ni cartón. No, no, no. Trae, trae, que de ti no me frío. De ti no me frío nada. Mezcla. Vale, vale, vale. Tú mezclalas bien, que esto es que aquí no hay ni truco ni cartón. Vamos a coger 10 preguntas. Bueno, 10 no, mejor 20. Libby, 20 y por qué no mejor 30. Vale, pues mejor 30. Libby, creo que mejor 20. No, no, tú has dicho 30. 30, 30. Ahí hay un montón, ahí hay 100 preguntas. 30 no es ni siquiera la mitad. Venga, ¿ya las has mezclado bien? Sí, toma. Venga, dame. Las ponemos aquí todas. Venga, y vamos cogiendo. Venga. Contestamos los dos, ¿vale? Vale. Venga, yo lo que pienso de ti y tú lo que piensas de mí. Vale. Chau, chau, chau. Que comience el reto de hoy. A ver, primera pregunta. ¿En qué no nos ponemos de acuerdo jamás? Lo sé, en el orden. Que nunca encuentra las cosas y siempre Libby, ¿dónde está esto? Libby, ¿dónde está lo otro? Chiqui, nunca sabe dónde está nada. Yo encuentro mis cosas en mi desorden. En tu desorden. Del 1 al 10, ¿qué puntuación te darías como pareja? A mí misma. Sí. Un 10. Soy la mejor pareja, la mejor. ¿Y tú qué puntuación te darías como pareja? Un 11. No, en el 1 al 10. Chiqui, del 1 al 10. Un 11, un 11. No puede ser. Somos polos opuestos en... Ah, ya lo tengo. En que a mí me encanta la playa y a ti no te encantan. Libby, tienes toda la razón. No me gusta tanto la playa. Prefiero la piscina. Libby, este reto no me hace nada de gracia. Segunda bolsita. Fresquita. Entra para adentro y te explico cómo vamos a hacer el reto. ¿Qué? Anda eso, si tú estás acostumbrada al polo norte. Viene del polo norte y se asusta con 4 kilitos de hielo. ¿En qué parte de mi cuerpo tengo más cosquillas? Pues Chiqui tiene más cosquillas en la barriga. Pues sí, Libby, has acertado. Y tú tienes más cosquillas en las piernas. En las piernas, en las piernas. Es que no pueden hacerme cosquillas en las piernas porque es que no lo aguanto. Si me voy a una isla desierta, ¿qué me llevo sí o sí? Pues, ¿una colchoneta para estar en el agua? No, Chiqui, una colchoneta no es. Te lo he dicho algunas veces, ¿cómo no te lo sabes? Pues no tengo ni idea, Libby. Un queso. ¿Un queso? Un queso grande. ¿Qué haces con un queso? Chiqui, porque yo ni sé pescar ni nada, pues, para no pasar hambre. Bueno, Libby, ¿yo qué me llevaría? La Playstation, seguro. Realmente me la llevaría, aunque no sé dónde la enchufaría. ¿Cuál es mi lado favorito de la cama? El tuyo, el izquierdo y el mío, el derecho. ¿Al revés? Al revés, que estamos sentados aquí. Al revés, al revés. ¿Qué disfraz en pareja nos pega más? Yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué disfraz? Sí, pero nunca nos hemos disfrazado de eso, ¿eh? Pues no tengo ni idea. Pues el disfraz que nos pega en pareja es el de el señor Frederiksen y Eli. Pues Libby, yo, mi disfraz favorito sería la bella y la bestia. Tú serías la bella y yo sería la bestia. Bueno, pues, te lo has dicho tú solo todo. ¿Quién dio el primer paso? Pues yo, porque soy más grande que ella y yo aprendí a andar antes que... Es verdad, es verdad. El primer paso lo tendrías que haber dado tú. Claro, porque yo soy más grande que tú. Porque tú no así se hace. Claro. Es verdad. Bueno, pero si estabais pensando en otro paso también fue. Venga, te toca. ¿Quién se fijó primero en el otro o en la otra? Creo que yo, ¿no? Yo. Tú te fijaste en mí. Fui yo, fui yo. A ver, a ver. ¿Quién aguantaría más tiempo sin dar un beso? Yo creo que Libby. Puede ser, puede ser. ¿Qué edad tenías cuando me dieron mi primer beso? Pues yo lo tengo claro. Yo tenía cero años. Cero años porque mi primer beso me lo daría mi padre, mi madre. ¿Y tú, chiqui? Pues si fuera mi primer beso de amor, creo que a los 13 años, más o menos. Siguiente pregunta. A ver, a ver. Define nuestra relación en tres palabras. Es muy fácil. Sí, esa es muy fácil. ¿Lo decimos a la vez? Venga, lo decimos a la vez. Espero que no nos equivoquemos y estemos pensando lo mismo. Venga. En tres palabras, muy fácil. Venga, una, dos y tres. Los retos divertidos. Si fuéramos una película, ¿cuál sería nuestro título? Vale, yo le pondría a la película nuestra de título... Dos colgados muy chiflados. Esta no la puedes fallar. ¿Cuándo es nuestro aniversario? Lo de que no la puedes fallar, lo pone ahí, ¿eh? Pues... Nuestro aniversario. Bueno, hay dos aniversarios. A ver, tenemos dos aniversarios. El de novio y el de casado. El de novio es el 23 de junio. ¡Bin! Acertaste. Y el de boda, el 14 de diciembre. He quedado. ¿Es más probable que llegue en primer o último lugar? Yo en último lugar. Yo tardo un montón y lo reconozco. Pues yo en primer lugar. Sí, sí. Yo soy súper puntual. Chiqui llega antes de tiempo. Y yo, pues más tarde. Más tarde el tiempo. ¿Cuál es mi número de la suerte? Tú dices el mío, yo digo el tuyo. Venga, el 23. ¿Ese crees? No, ese no es. Es el 8. El 8 es el número que más suerte me da. No. Todas las cosas que tienen un 8 me traen suerte. No. Y el número de la suerte de Chiqui creo, creo, que es el 7. Es que me gustan todos. Me gustan el 5, el 7, el 9. Los impares. Que a Chiqui me gustan los números impares. Todos los impares. Son mis números de la suerte. Bueno, vale, venga. Pues todos, todos los impares. Hasta el 1.948.900.1. ¿Cómo es impar? ¿Soy más? ¿De perro o de gato? Pues tú lo tienes muy fácil. ¿Qué soy yo más? De gato. De gato. De gato. Y Chiqui era más de perros hasta que tuvimos a Figaro. Que entonces ahora ya le encantan más los gatos. Ya me encantan los gatos. Pero, 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 nos encantan los dos, ¿eh? Sí, sí, no. Solo que había que elegir. Cualquier animal. Me encanta cualquier animal. Todos, todos los animales. ¡Ay, una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Chiqui! ¡Chiqui, que me ha asustado! ¡Chiqui! Las cucarachas no, ¿eh? Los perritos, los gatitos, los ositos, eso sí. ¿Cuándo supiste que lo nuestro iba en serio? ¡Uf! Yo creo que casi desde el principio. Yo creo que sí. ¿Qué coincidencia del destino hizo que nos conociéramos? Pues creo que tu abuela vivía en mi calle. Claro, la coincidencia era que mis abuelos vivían muy cerca de Chiqui. Por eso nos conocimos. ¿Cuál fue tu primera impresión al verme? Pues... Cuando conocí a Chiqui, la primera impresión que me dio era que era un... Muy educado. Muy educado, muy correcto, muy simpático. Ya no tanto, pero cuando te conocí... Mentira, mentira. Pues mi primera impresión fue que iba a ser un amor para toda la vida. ¡Oh, qué bonito! El color que más predomina en mi armario es... ¡El rosa! Y en el de Chiqui, el color que más predomina... Pues que tengo muchos colores, muchos colores. Me encantan los colores. ¡Multicolor! Es que no sé decir uno porque... O azul, gris, blanco... De todos los colores. Pero bueno, si tuviera que decir un color, por no decir todos... Las camisetas de muñequitos casi todas son blancas. Con el muñeco, pero son blancas. Así que... Pero todos los colores. Chiqui, es que es multicolor. ¿Dónde nos hicimos nuestra mejor foto? Pues yo creo... Ni idea. Que la mejor foto la hicimos en Portugal. ¿Ah, sí? Sí. Y por aquí la vais a ver. Pues yo creo que nuestra mejor foto... Es... La que nos hemos hecho hace poco... ¡Para nuestro libro! ¡Que va a salir dentro de poco! ¡Para hacer la portada de nuestro libro! Esa es la mejor foto. Porque es súper emocionante. ¿Qué hace que me ría a carcajadas? Fácil, muy fácil. Pues... Un pedo. Es con lo que más me río. Y Chiqui, con lo que más se ríe es... Cuando habla con su madre y empiezan los dos a reírse por cualquier tontería. Y es que se le saltan hasta las lágrimas. ¿Cuál es el motivo que nos ha hecho compartir más carcajadas juntos? ¡Muy fácil, muy fácil! Por lo que más carcajadas hemos compartido es por nuestros canales de YouTube. Si es que nos lo pasamos un montón de bien. ¿Qué es lo que más valoras de mí? Pues... Tu... Tu expresividad. Me encanta tu expresividad. Pues yo lo que más valoro de ti, Chiqui, es tu optimismo. A todo le ves el lado positivo. Y eso me súper encanta. Si pudieras volver a vivir algún momento junto a mí, ¿cuál sería? Muchísimo. Libby, yo échala, contesté cuando me regalaste el juego. ¡Es verdad! Y te dije que era el día de la boda. ¡Es verdad, es verdad! No me puedo quedar con uno. Volvería a vivir muchos momentos juntos. Como por ejemplo, todos los vídeos que grabamos. ¿Quién le ha hecho la broma más pesada a quién? Libby, tú me has hecho a mí la broma más pesada. Cuando me quitaste todas las cosas de mi cuarto. Voy a robarle a Chiqui todas las cosas que más le encantan de su habitación. Todo vacío. Guau, que es que el cuarto de Chiqui da pena, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Que han entrado a robaros algo? Mira que se han robado algo más. Guau, Chiqui, de verdad, ¿eh? Chiqui, ya, ya, tranquilo. No, no te pongas tan mal. Chiqui, que son cosas materiales, ¿eh? Aunque tú me gastes muchas, muchas bromas y yo pocas, la más pesada la he hecho yo. Pero con vuestra ayuda. Así que sois mis cómplices. ¿La piña en la pizza es delito o perfect match? ¿Qué opinas? ¿Que a mí me gusta o que no? Que sí, que no te importa. No, no me gusta. No me gusta la piña en la pizza. A ver, que al que le guste me parece bien, la verdad. Pero es que a mí no me gusta. Pues a mí no me importa. No me importa que haya piña, ni que haya plátano, ni que haya manzana. Bueno, mira, una pizza de chocolate con plátano tiene que estar súper rica, ¿eh? Un día lo probaremos. ¿Quién es mi verdadero ídolo? Pues Alejandro San. Muy fácil, Alejandro San. Y de Chiqui, uff, no tengo, no lo tengo nada claro. Chiqui, ¿tú lo sabes? ¿Cuál es mi ídolo? Claro, claro, no lo voy a saber yo. ¿Quién es mi ídolo? ¡Ah, ya lo sé, ya lo sé! ¡Mira! ¡Goku! El ídolo no es Chiqui, es Goku. Aunque, 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 aunque este no es Goku. Este es Son Gwanda, ¿eh? Bueno, bueno. Pero mi ídolo es Goku. Fíjate cuál es su ídolo. ¿Qué película no me cansaré de ver nunca? Yo sé cuál no te cansarás tú de ver nunca. Lo tengo muy claro. ¿Cuál? ¡Matrix! ¡Matrix la puede ver toda la vida, todos los días, todas las mañanas! Como el de la, el día de la marmota, pues, con Matrix. Y la tuya supongo que será Up. Pues sí, no te equivocas. Voy a coger ya la última tarjeta, ¿vale? ¡Oh, Libby, con lo bien que me lo estoy pasando! Porque yo creo que ya hemos contestado más de 30, ¿eh? He perdido la cuenta. ¿Qué quería ser de pequeño o pequeña? ¿Qué quería ser yo? Pues tú... Siempre he querido lo mismo. Siempre, siempre. Ser decoradora. No, Chiqui, decoradora, no. Profesora. ¡Ah, profesora! Siempre, siempre es mi sueño ser profesora. Y Chiqui de pequeño quería ser actor. Seguro que quería ser actor. Pues sí, Libby, aunque de pequeño ya fui actor, porque yo estaba en una compañía de teatro. Los dos estábamos en la compañía de teatro. Bueno, y quién sabe si en un futuro, pues también volvemos a los teatros. ¡Ojalá! ¡Me encantaría! ¿Pero cómo? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Pues con un show. Apoya este vídeo con muchos likes si te gustaría que hiciéramos shows. ¡El show de los retos divertidos en tu ciudad! Bueno, pues hasta aquí el vlog de hoy. Esperamos que os haya gustado conocernos un poco más. Y nos vemos en el siguiente vlog. ¡Os mandamos un millón o dos millones o tres millones de besitos! ¡Adiós! 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 ¿Te imaginas que me quedo con ti todo el día? Y si te ha gustado este vídeo, dale a like. Y suscríbete. ¡Suscríbete!